Hola amigos, los saludos a mi boleto van desde aquí a este precioso lugar, la finca El Pilar, en donde se va a realizar el ensamble más grande de marimbas. Imagínense, hoy rompemos récord Guinness o no? ¡Sí! Y miren con quien me topé, con la marimba femenina de... ¡Rarabinchan! ¡Qué belleza de nuestro país! Imagínense que bella las señoritas. Es para mí un honor presentarlas a su distinguido maestro, que le vamos a pedir que por favor envíe un cordial saludo a todos mis inscriptores de mi canal. Bueno, muchas gracias. Venimos desde Cobán a participar en este evento y esperamos sea todo un éxito, porque se dice que quiere batirse el récord. Pero que bueno, nosotros no venimos por el récord, venimos por participar, por exaltar la marimba, que es nuestro instrumento autóctono, nuestro instrumento, lo que nos identifica, la marimba. De manera que tenemos a nuestro cargo el grupo de marimbistas Rabin Chahil, que son muy buenas ejecutantes. Saludos hasta San Juan, Mastro y Calco, también la tierra donde fabrican muy buenas marimbas. Entonces recuerden amigos, de que tiene razón el maestro, venimos por participar, pero no, tenemos que ganar el récord, porque Guatemala, recuerden, es la tierra, el único país en el mundo que cuenta con un instrumento propio, que es la marimba. Si recuerden que hay marimberos y marimbistas, ellas son marimbistas, y los marimberos, ¿quién fabrica la marimba? Los saludan, entonces su amigo Leto van desde este lindo lugar, y nosotros nos despedimos diciendo adiós.